El agua blanda Era más freta que el río Juntar agua y flora Y ese aquel vestido Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Amor después partir Y al final darse pensamiento Y perfume de naranja Fue un flor, promesa guana De un amor Que se perdieron en el vino Después, ojalá de después Toda la vida es un ayer Que me detiene el pasado Esta es la iglesia juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en mi pecho Cuando voló A los de vieja arboleda La ilusión destina Dejó un pedazo de vida Y un naranja Y un naranja Y un flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al final darse pensamiento Y perfume de naranja Un flor, promesa guana De un amor Que se perdieron en el vino Después, ojalá de después Toda la vida es un ayer Que me detiene el pasado Esta es la iglesia juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Aplausos 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 Aplausos